Hola gente, miren quién está ahí, miren esa figura que está ahí, dátelo Daniel. ¿Qué hay para el día de hoy? ¿Cuántos chichos vamos a hacer hoy? Le consejo tomar las mías. ¿Ya tú tienes una hecha? No. Ya, yo voy a hacer una para echar guiso en alta, a ver qué hacemos, hago una roja con una letra negra, a ver qué es lo que es. Una tarde ruling, que vamos a hacer dos chichigua, voy a hacer una para echar guiso, yo soy Daniel ya tiene una por ahí hecha, pero tenemos saco pendones, míralo ahí, no gusto, una vaina bacana. Vamos ahora a hacer una chichiguita, estamos liando el hilo de lo que es la chichigua de corazones, que la dejamos amanecer y amaneció en alta, y volvió el San Valentín enterito, no gusto. Mira ese diseño, me fui llena, ponme ese diseño para que yo haga lo que es, le vamos a echar surreal guiso ahora, ese diseño, está bacanísimo. Vamos a darle un minuto a la chichigua de un monito forsk burden. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿La segunda parte? Sí. ¿La segunda parte del atracador? Vamos a ver qué es. Mi gente, comenten ahí abajo lo que han visto, el video que hicimos por aquí de qué tipo de atracadores, si quieren una segunda parte. Comenten ahí abajo a ver cuántos quieren la segunda parte o si lo han visto, ¿verdad? Claro. Claro. Sí, ese video me gustó bastante. En realidad yo quisiera como que hicieramos una segunda parte. ¿Tu teléfono coge memoria? Sí, sí. ¿Tu teléfono coge memoria? ¿Eh? ¿Eh? Coge memoria. Ojo, pero es azul con negro que venimos para el aire y el hombre está de rosado con una chichigua con la cola rosada. Con la cola rosada. Hay que poner la portada, Danielito. Claro. Claro. Vamos a tirar de abajo a tomar la portada. El Timmy Turner, el de hoy. O la de Danielito, ahí está derecho. Espérate. ¿Cómo que no te la agarré así? Se la voy. 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 Pero ¿y eso siente? Claro, se siente. Oye, lo siente. Oye, lo siente. ¿Cuándo ya siente que lo crambolás, que están maltratadas? Oye, ¿qué siente eso? Que están lastimadas ahí. Claro. Usted se la viven mucho con la chichigua. No, no. Que uno tiene que... Ay, tiene los frenillos, man. Que uno tiene que envergando. Trátala muy. Que trátala bien. El Moe y su diseño. ¿Cómo se llama ese diseño, Moe? Aquí tenemos el hilo que está dando la para. El hilo amarillo que está dando la para. No, Moe. Y no había un verde por ahí rondando. Sí, pero el verde allí, el verde se desperdició un día. Es el verde. Y además el verde... El verde estaba dando la para también. El verde estaba bueno porque no era tan fino. Ya, mira a este lo que le pasó. Ya, mira a este lo que le pasó. Ahí es mi madre. ¿Todavía no se ha cruzado? No, yo no sé. Por eso no es bien lo hecho. Yo no me la voy a montar porque era así. No me la voy a montar porque era así. No me la voy a montar porque era así. Mira cómo se ve. Mira, ¿ VA? ¿Ves? 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 Lo voy a montar. Te voy a montar con más cola. ¿Ves? No es rígida, ¿no? Te ve con mi cabecita. Yo te lo dije, pero yo ya lo pongo a estos dos lados. El reto de hoy es limpiar con esa zona allá donde se ven esas negras que están allá atrás de la chiquita. La gente de ahí atrás me dice, ¿qué es lo que pide el niño? Yo tengo de seguir, yo no quiero quemar nada. No quemarla, quemarla. Quemarla. Yo tengo el niño que no pega. Ya tú sabes. Digo porque amarillo. ¿Por qué quema? Porque uno tiene... La mongó. La mongó. No. Ya. Mi gente. Una, dos. Con un. Con un. Con un techo. Se les pula en todo la gloria. y esta esta bonita ya esa es como nando el monstruo de locura ya tu ya bueno mire de tenerlo por ahí ya por donde esta y ya me quedo en la roda bueno mire de tenerlo por ahí ya por donde esta y la de tenerlo por ahí ya y ya 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 ¡Suscríbete al canal!